La vida le empieza a sonreír de nuevo a Gaviota pues está descontratada nuevamente en el sector de los cafeteros y le dicen que ella tiene dos buenas recomendaciones, una de ellas es la de Sebastián Mallejo, obviamente a Gaviota le da mucha impresión, se sorprende al ver que Sebastián la está apoyando. Iván le dice a Bernardo que necesita que Sebastián esté bien lejos de Café Sport, Bernardo le pregunta que por qué, pues todos sabemos que Iván solo busca encubrir sus fechorías. Lucía está muy preocupada porque piensa que tu matrimonio está en peligro en Bogotá, dice que tiene que irse para la hacienda porque Gaviota puede aparecer en cualquier momento. Y Marcela le pide a Sebastián que no se marche, que no permita que lo que pasó con Gaviota no quede impune. Paula le comenta a su abuela que se va a casar con Miguel, su abuela se sorprende, ojalá Paula pueda descubrir las mentiras de este hombre. También veremos que Sebastián se presenta a la oficina donde está Gaviota, Sebastián le pedirá que hablen pero Gaviota se enfurece y se para y le dice que le diga ya lo que le tiene que decir.